El feminicidio no está relacionado con problemas psicológicos de quien los comete. Según el Observatorio Nacional Cidadano del Feminicidio, estos hechos son cometidos por bandas criminales, en donde la trata o el narcotráfico han tenido inmersión. Tendríamos que entender cómo operan las diferentes redes criminales, bandas, estructuras criminales desde chiquitas, grandes, porque de lo contrario se sigue, no pasa nada. O sea, las mujeres que las asesinan grupos delictivos, nunca tienes a los responsables en la cárcel. Quiere decir que este grupo va a seguir cometiendo eso. Esta es una de las conjeturas a las que han llegado en el Observatorio, después de acompañar a madres o familiares de víctimas que buscan justicia. Porque al final el crimen organizado, las estructuras, es más complejo, pero esta violencia, que sería la que podría tener una política pública de prevención más efectiva, no la tenemos. Nosotras vemos cómo opera, no solamente la mata el novio, porque ella no quiso continuar una relación, no solo la mata la pareja, en fin, sino hoy estamos hablando de estructuras criminales, que las matan por explotar sus cuerpos, que las matan porque las violentan bandas que violan solo a las mujeres, y las matan. Las secuestran para matarlas, piden el rescate, y lo que encuentras son, sin entender por qué las asesinaron. Cuando tú revisas cuáles fueron las líneas, o sea, ya tienes a uno al que se la llevó, ¿por qué no logramos encontrarlas? Es porque realmente la autoridad solamente lo ve como un hecho aislado, no concatena todo lo que puede estar en su entorno, cómo están operando grupos delictivos, familias, y cómo operando en los diversos estados. Porque eso es lo que te permite tener este análisis de contexto, modos operandis, patrones, que permita al Ministerio Público, a la Fiscalía, investigar y no solamente crear líneas de investigación que nos van a llevar a nada. Es muy importante saber que se asesinan a tantas mujeres y de repente tú dices, pero solo el 25% de los asesinatos iniciaron una carpeta de investigación como feminicidio. Hemos llegado a una gravedad que el Estado no logra proteger, no logra generar las medidas, tanto de prevención como de política criminal, para que podamos prevenir el delito de estas violencias cada vez más graves. Realmente la autoridad todavía tiene como muchos prejuicios para poder investigar y querer entender que estos contextos de violencia están poniendo en riesgo la vida de las mujeres por su condición de ser mujeres. Cuando la autoridad, la Fiscalía, toma en serio, sí se puede tener a los criminales en la cárcel.